Llevamos el Correo Ruso, ahí te va como partí, como chavio, marcalo tocayo Soy bravo pa' quien le busca Soy gente con quien es gente Si tienen una pregunta, respuesta doy en caliente No los dejo con la duda, soy el del agua caliente Hay terrenos repartidos Y yo me encargo del mío Quien llega o quien ha salido Poli, guachos o marinos Quien sube o quien ha caído Todo escucha en mis oídos De Rusia viene importado Y a mis manos miro a dar Un cuernito recortado Pa' cuando haya que pelear Siempre lo traigo terciado Para mi seguridad Que si por qué tanto equipo Que por qué las caravanas Es pa' quitarles el limo Al que se brinque la raya Brinco yo brinca ponchito Con todita la pruebada A la moneda en el aire No le puedes ver la cara Por eso hoy no hay que confiarse Hasta que el suelo se caiga Hasta que el suelo se caiga Aquí las cosas se hacen A como a mí se me plazca Los aparatos que porto Vaya que son de oso rudo Los rifles largos y cortos Yo si le doy muy buen uso Si quieren saber mi apodo Mucho gusto soy el ruso Ay, les da Ay, les da